Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel Michael para ti, o Miguel como todos los conocemos. Él dice que quiere que sigas tu intuición para que puedas transformar tu vida, para que puedas planear las cosas y salir de las emociones hundidas que tienes. Tienes algún tipo de depresión, tristeza, y sientes que no puedes salir adelante. Emocionalmente te sientes perdido por una situación donde hubo un desgane y donde hubo un desengaño demasiado grande. Puede ser que alguien te haya destruido una felicidad, un triunfo o una promesa que te hicieron de matrimonio. Puede ser también que hayas tenido demasiada fe en que algo iba a solidificarse y ahora te sientes como que tienes que cuidarte las espaldas, que eres víctima de manipulación y también de engaño de una persona tóxica que te hizo mucho daño en tu vida. Ahora emocionalmente te sientes perdido y sientes que no puedes seguir adelante. El arcángel te aconseja. Sigue tu intuición para que cures tus heridas, para que tengas éxito y puedas celebrar lo que tanto deseas. Te veo que vas a tener un matrimonio, también la estabilidad que quieres, pero tienes que tener paciencia contigo mismo. Empezar a planear, ir a bajar la guardia, seguir insistiendo en cuanto a tener estabilidad. Alguno de ustedes tiene mucha desconfianza de los demás por tanto desengaño que han tenido. Ahora veo que las cosas van a empezar a curarse, pero tú tienes que poner de tu parte. No tengas miedo ni sobrepienses tanto las cosas. Trata de encontrar un balance personal y entrégale tu vida al arcángel Miguel para que él pueda transformarla, para que él pueda ayudarte. Pídele cada día que te dé la mano. También pídele cada día que te ayude a encontrar un amor que te haga sentir a salvo, donde puedas expresarte. El amor que tú mereces, no solo con química, sino un amor que sea real, un amor que sea sólido y una persona que no vaya a destruirte, una persona que vaya a construirte o que quiera construir contigo. El arcángel dice que los ángeles de los enamorados te van a ayudar. También que te perdones por los errores cometidos, porque no has hecho nada malo. Has sido simplemente un ser humano que confía y se ilusiona como todos los demás y que trates de pensar positivamente. El arcángel te va a dar la mano y te va a ayudar. También él quiere que tú pienses que los ángeles de los enamorados te van a dar la mano, que van a guardar a tu alma gemela y que te están preparando para el amor. También que van a motivar a que lleguen cambios saludables a tu vida para que tú tengas un encuentro con el amor de tu vida. También él quiere ayudarte a que se reencuentren y a proporcionarte el valor para tener un encuentro positivo y profundizar una energía que no solo sea íntima, sino que sea del alma. Tú vas a tener la felicidad y el balance que tanto mereces y vas a deshacerte de toxicidades en la vida. Dale las gracias al arcángel Miguel y muchas bendiciones para ti.